Somo de ti, ven y devuélveme a ti, esta sonrisa que me despegue Una vez más, toca tu piel, yo no sé inspirar Recuperemos lo que se han perdido, regresa a mí, quiéreme otra vez Por allá, que a mí te meto, por lo que se pasa en mí Dime que sí, yo no quiero llorar, tenés a mí Dime que sí, yo no quiero llorar, tenés a mí Quiero que vengas a mí, y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Y se apague sin ti a mi lado, regresa a mí Quiero que vengas a mí, y me vuelvas a querer Por allá, el volvo que te hace, me lo amo, no te separece de ti Dime que sí, yo no quiero llorar, regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti, hablando solo de ti Y me vuelven en la pasión de tus brazos Tienes a mí, y me vuelvas a querer Por allá, voy a vivir, pero yo cuando te separas de mí Dime que sí, yo no quiero llorar, no te lo quiero llorar Por allá, voy a vivir, pero yo cuando te separas de mí Tienes a mí, y me vuelvas a querer 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 Tienes a mí, y me vuelvas a querer